¿Cuántos de vosotros sigue todavía la tendencia de los Skibby the Toilet? Y cuando digo seguir me refiero a estar al día con la serie original que está en YouTube de los Skibby the Toilet. De hecho, sois muchos los que me ponéis en comentarios que reaccione a los últimos capítulos o a los nuevos capítulos de esta serie, pero yo creo que todavía no ha terminado. Si queréis que lo haga, a reventar el botontito de me gusta, chicos, ponedme en comentarios si la serie ha terminado, porque yo creo que voy a esperar a que termine para reaccionar a los últimos y al final definitivo de esta serie. Y hoy, en Roblox Chicuelos, para todos aquellos que estéis ya cansados de la tendencia de los Skibby the Toilet, les vamos a reventar la cara. Mira, el Skibby the Nerd. Vamos a reventarle directamente. Vale, vale, que no es reventarle la cara, que es tirar de la cisterna. ¡Fuera! ¡Vamos! De primeras, o sea, no he hecho nada, no he entrenado nada. Nada, pues anda que eres flojo, ¿no? Dice, 50 recomendado. Por aquí lo pone aquí, 50 recomendado. Y yo, con 20 de fuerza, le he reventado la vida. A ver, vamos a echar un vistazo. La verdad que la interfaz de usuario, pues hombre, nos resulta bastante familiar. Ahora todas las interfaces de usuario son igual. Vamos a ver, reclamar. Tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí. Y tenemos a nuestro querido amigo, ya de varios vídeos, Boku. La mascota Boku, basada en Goku, evidentemente. En un minuto y medio. Vamos a ver, es que hay muchos botones, tío. Free, que hay que jugar 23 minutos. Me encanta que lo pongan 23 así, en honor a mí, por supuesto. ¿Qué más tenemos? Por dos, por estos para comprar. Tenemos aquí un Limited UGC, que tenemos que cargarnos al Camo Skibidi, al Boss y al Skibidi Boku. ¿Quién es el Camo? ¿Camo, Camo? A este, a este, que mírale que feo ese. No se está mirando de muy mala manera, chavales. Yo creo que está mirando y pensando a ver quién es el que no le ha dado me gusta. Y como no le dais me gusta... ¡Uh, chavales! Bueno, vamos a ver cómo podemos por acá, por acá, por acá, por acá mejorar. Aquí está, cero requerido. ¡Oh, oh, oh! Preparando mis brazos. Ahí está, a tope. ¡Ojo, ojo! Pero que ve como súper rápido, ¿no? Mira, que tengo 400. Un momento, un momento, un momento. Salir de aquí, un segundo. Salimos, vamos a darle aquí. ¡Oh, oh, oh! Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. De 6,6 en 6,6. Vale. Salimos y espérate porque tengo 5 Wings que voy a utilizar para comprarme una mascota rancia de estas, que serán rancias, 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 porque son súper... Son chotos iguales, en realidad. ¿Un gato? Nueva pet, desbloqueado. Ojo, espérate, ¿el gato? Ah, pensé que el gato iba a ser mejor. Como pone raro. Ah, vale, es como un raro, épico, legendario y mítico. Vale, pensé que en el primer huevo de Tier 1 no iban a tocar ni legendarias ni míticas, pero se ve que sí. Vale, ahí ya está equipada. Vale, perfecto. Ah, este es el juego en el que no necesito ver el contenido del huevo para saber qué es lo que me ha tocado, porque directamente se equipa. Ya lo veréis. Vamos a reventar a la vida a este señor otra vez. Le reventamos, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Ahí está reventado y me han dado a 2,2 Wings. Ah, tenía 5 porque me las he conseguido aquí, claro. Ya, 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 ya entiendo, ya entiendo, espérate. Vamos a reventar otra vez. ¡Mirad! ¡Atención, atención, atención! Voy a darle aquí y vais a ver que va a aparecer una mascota aquí. ¡Mirad, ahí está! ¡Me ha tocado el perrete este! ¡Ya lo sé! ¿Soy mago? No, no soy mago. Simplemente se ve porque se equipa automáticamente. Bueno, vamos a reclamar a Boku. Venga, ven para acá, a Boku, 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 Boku. Vamos a equipar a Boku. Oh, guapísimo. Guapísimo. Equipar mejores. Ya tenemos a Boku equipado. Ahí está, perfecto. ¡Me encanta! Vale, vamos a darle ahora aquí, 300 requeridos. Le reventamos aquí a la cosa esta. O sea, estos juegos que son del mismo desarrollador todos. Me parece que se llama, eh... Death and Obis. Estaba pensándolo, eh. Death and Obis. Todas las interfaces son la misma. O sea, el Luffy este que está aquí arriba. El Free Pet Pack este que no. Que, bueno, 45 minutos. Que, bueno, pues ahí está. 45 minutos. Son todas iguales, chavales. Los juegos cambian un poco. Pero en realidad, el contenido, lo que es las mascotas y todo eso... Ah, 4.500. Pensé que era 3.000. Perdón, perdón, perdón. Mira, mira, mira. Le estamos reventando aquí al nerd este. Toma, 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 toma. Vale, ¿cuánto tenemos de fuerza ya? A ver, a ver si podemos reventar al señor. Al señor policía. Oh, vamos, pero sobradísimo. Pero me he pasado. Espérate. Vamos a directamente al militar, ¿vale? Vamos, 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 vamos. ¡Fuera! ¡Sí, señor! You have enough wins to revivir. Podemos revivir. Espérate, todavía no, porque todavía necesitamos más para conseguir mascotas. A ver, ahora, ¿cómo era la cosa esta del evento? ¿Era esto? No, ¿dónde estaba el evento? ¿Dónde estaba? ¿Revir? No. Había una cosa que había que cargarse. Ah, el limited, ¿no? Vale, nos hemos cargado al señor este. Ahora, al Rich Skibidi. A ver, a ver, a ver. No creo que voy a poder, ¿eh? Creo que no puedo, creo que no puedo, creo que no puedo. Pero, venga, vamos a pillar una mascota del Tier 2. Yo me piro, me piro, me piro, me piro. Y ya está, ya estoy pegando un gato común. Me tocan las más comunes, las más feas realmente me tocan siempre en este juego, ¿eh? Pero, bueno, no pasa nada. Venga, mascotas, equipamos las mejores. Ahí está. ¿El Kitty es mejor que el Boku? Ah, no, pero pensé que sí, ¿eh? A ver, vamos a ver qué por dos de cosas podemos pillar. Por dos de wins, por tres de wins. Ojo, por tres de wins. ¡Por tres de fuerza! Vale, vamos a ver qué nos compramos por acá para poder avanzar un poquititito más rápido. Creo que el por tres de fuerza. Creo que va a rentar, ¿eh? 96 cada vez que hago clic. Y ahora debería ser 270, ¿no? O 280, a ver. 289, vamos, vamos. Y ha cambiado de color y todo. Me gusta, sí, señor. Vale, ahora el siguiente es darle puñetazos a la cosa esta, ¿no? ¿Cómo se llamaban estas cosas? ¿Cómo era esto? Esto era un moai, ¿no? Creo que se llamaban moais, creo que sí. 38.000. Vale, vamos al moai, a reventarle al moai. Moai, 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 ahí está. ¡Revienta al moai! 361. Creo que ya puedo contra el rich este, ¿no? A ver, ¿puedo contra el rich un momento? ¿Cuánto era, cuánto era, cuánto era? Creo que no, ¿eh? ¡Está muy justo! 44 versus 41. ¡Vamos! ¡Tiramos en su cisterna! ¡Vamos! ¡Vamos reventado! Y ahora el boss. ¿Cuánto tiene de fuerza el boss? Un momento. Tiene 460.000 el boss. Creo que van a tocar ya los revirts, ¿eh? Creo que van a empezar a tocar. Vamos a... Vamos a pillar esto. Y vamos a... A conseguir wins para los revirts. Que los revirts son necesarios porque dan bastante, bastante power. Vale, espérate. 275 wins, ¿eh? Vale, es que creo que va a salir rentable. Va a salir bastante bien. Uh, 625. ¡Oh, 400! Está de oferta. Uh, esto nunca pasa. Esto hay que aprovechar. Hay que aprovechar el bug. Porque por... 625. Espérate. Y 450. Y 450. ¿Esto? Un momento. Y 250. Hay que aprovechar el bug. Espero que sea acumulable. No lo sé. He comprado el por 2 y el por 3. Debería ser acumulable. A ver, a ver si es acumulable. Me tenía que dar como mil y pico, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si funciona. A ver si funciona, a ver si funciona. ¡Y me dan 1650! Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Vale, vamos a sacar unas cuantas y hacemos revir, chicos. ¡Venga, chicos! ¡Vamos a darle a los revirz! Que me dan 10% cada vez. No, venga. Revirz, 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 revirz. Vamos, revirz. No me quedan más, ¿no? No tengo más. No pasa nada porque, aunque ahora no tengo absolutamente nada, tengo suficientes trofeos todavía, wins, para las mascotas del último huevito. ¡Venga, va, a ver si tengo suerte, tengo... ¡Épica! Es una basura, ¿verdad? Ah, no, mira, mira, es la tercera. Bien, 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 bien. ¡Venga, otra, 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 otra! ¡Vamos! ¡Épica o legendaria! ¡Legendaria! ¡Sí, señor! ¡Grande, crack! Otra, 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 otra. Común. ¿Qué dice este? ¿Assigny Pet? ¿Qué dice este señor? Dice, ¿assigny Pet? ¿Qué momento? ¿Qué ha dicho? Robby, can I help you assigny pet? Can you add me? Ya están intentando comprarme para agregarles, pero... Tiene dos billones de fuerza, ¿eh? Pero me lo puede dar, fíjate. No hay... No hay trade. No se pueden enviar las mascotas. No, no hay trade. A ver, trials, VIP, limited, revirt, pet... No, no hay trade. No se puede regalar, compañero. No, no hay trade. Y a ver, porque necesitamos pegar aquí, puñetazos. Si no, no avanzamos. Ciento y pico, ciento y pico. Vale, vale, vale. Vamos al segundo, perfecto. A ver, segundo, dale. Dale, ahí, 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 ahí. Venga, 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 cuatro mil para el siguiente, cuatro mil para el siguiente. Vamos, 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 vamos. Revienta. Ya está, vamos. Qué perfecto. Espera un segundo, que no le he dado equipar las mejores por diez. Equipar mejores. Vale. Uy, el Boku. Boku ya no está entre los mejores. Más cuatro pesos, doscientos cincuenta. Eh, va a ser que no. Vale, eh... ¿Cuánto da? Mil y pico, perfecto. Vamos al siguiente. Aquí diecisiete mil, perfecto. No, no, espérate, espérate. Al Moai podemos ir ya. Y venga, que en breve llegamos a los cien mil. Vamos a reclamar. Mientras tanto, esto, quince wins. Eh, gracias por las quince wins. Que bueno, tampoco me sacan de mucho. Y chicos, quiero que en comentarios me pongáis de todos los esquivi de toilette. ¿Qué hay en el juego este? De momento son estos que hay por aquí. Aquí nos gustaría reventarle la cara, como lo estoy reventando yo. Como lo estoy tirando de la cisterna, ¿no? De la... De... Sí, cisterna. En España se dice cisterna. No sé si se dice diferente en otros sitios. Ojo, doscientos mil. Espérate, que le puedo reventar al jefe ya, ¿no? Un momento. Ah, no. Seiscientos, no, todavía no. Espérate, pero no podemos ir. En los comentarios, ¿vale? Os voy a estar leyendo. Y recordar que siempre, siempre, en todos los vídeos, a los primeros comentarios, suelo responder y suelo regalar bastantes corazoncitos. Así que aprovechar, si todavía no habéis comentado, a hacerlo porque seguramente esté por ahí. Ojo, y espérate que dentro de tres minutos tenemos lo más básico por doce. Bueno, no está mal. Ojo, creo que puedo reventarle al señor. ¡Sí! ¡460! ¡Me lo voy a cargar! ¡Vamos! Ya tienes para ir. Ah, no, espérate, pero un momento, un momento, un momento. ¿Cuántas wins necesito? 15.000. Tengo 9.000. Vale, vale, no, es facilito, es facilito. Venga, vamos a ir directamente a conseguir las 15.000 wins, que yo creo que ahora con otro más ya puedo, ¿no? Porque me dan, ¿cuántas me dan? 8.000. Ya están, 17.000. Vamos al siguiente mundo, chicos. Vamos al siguiente mundo. Un momento, ¿qué son? ¿Qué son estas paredes? Un momento. Aquí hay unas paredes. ¿Esto qué es, tío? Ah, porque no se veía. Son los... No, no sabía que esto no funcionaba. Son los leaderboards. Ok, tenemos al señor chef, al pirata, al mago, al espía. Oh, ¿y quién es este? ¿Esta persona? El Popeskibiti. El Popeskibiti. Voy a por ti directamente. Me voy a reventar la vida. 44 millones, no pasa nada. Tengo 629.000, que no sirven para nada. ¡No pasa nada! Vale, ahora vamos a entrenar por acá. A ver, la primera, el primer huevito son 7.000 y el segundo 22.000. A ver, ¿cuánto tiene el chef? Me imagino que me den bastantes wins. 9 millones, ¿no? ¿9 millones? 6, en realidad. Vale, no puedo todavía. ¡Oh, que tenemos ya la mascota poderosa! Un momento, un momento, un momento. Espérate. Hay aquí... Eh... Pociones de... No, aquí hay pociones de por 2 de wins. Un momento, espérate. Espérate. Que puedo acumular más wins. Me van a dar aquí en 39 minutos una poción. Vale, es dentro de un rato. Vamos a conseguir el Ope Dominus este. Vamos ahora, antes de abrir ese... Huevito a la tienda. Vamos a ir a comprar unas pocioncicas estas. Una, ¿no? Me van a dar una. Por 49 Robux, una. Son así de ratas, ¿no? Una. Una. Vale, me han dado una. Qué ratas. Bueno, la activamos. Ahí está, perfecto. 30 minutos de wins. Vamos ahora. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Eh... No hay? El... El lucky. La suerte. No hay suerte, tío. ¿En serio? Me parece raro, ¿no? VIP, pro. Wins, wins. Strange, strange. Clip, clic, clic. No hay. No hay lucky. Qué raro, ¿no? Que, que, que... Que no... No se puede comprar el lucky. La suerte. No pasa nada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, eh... Darle aquí al evento. Y le damos... Vamos. Suerte, suerte, suerte. Rubí, suerte. Comentario, Rubí, suerte, Rubí, suerte, Rubí, suerte. Legendaria. No sé. Es buena. No tengo ni idea. A ver, evento. Me ha tocado... Esta, ¿no? Me ha tocado la del 20. Yo creo que sí, ¿no? 20, 20. Bueno, no está mal, ¿no? Vamos a ver si me ha tocado la del 20. Sí. 20. Bueno, pues equipamos las mejores. Vale, bien. Pensé que no, ¿eh? 20. Ahí está. Bien, 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 bien. Ahora tenemos el por 43. Ahora mismo. Vamos a conseguir unas cuantas wins en la cosa esta del boss. Que, bueno, que realmente es la roca. Y después hacemos unos cuantos revirts, ¿vale? Bueno, creo que con 141.000 wins puedo hacer unos cuantos revirts. ¿Verdad? A ver, venga. Revirt. 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 No han sido tantos, ¿no? En realidad no han sido tantos. Bueno, pues vamos a ir a la siguiente zona y a ver cuántas cosas me dan aquí. A ver, aquí no puedo. Aquí no puedo. Aquí no puedo. Aquí sí puedo. Vale, me dan 7.000 en la básica. Vale, la siguiente zona es de 300.000 que en realidad... Hombre, pues se consigue fácil ya de la que estoy diciendo esto. Tengo 153.000. Y ya estamos pegándole al oso. En un minuto y medio hemos conseguido llegar al último de todos. Tengo 5 millones de fuerzas. Este tenía 6, ¿no? Me lo voy a cargar con 6 y medio, ¿eh? Venga, ahí lo tenemos. Perfecto. Le reventamos al chef. Eran 6. Sí, 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 sí. No estoy confundido. Y después con las wins vamos a conseguir alguna mascota de este mundo porque si no, váyatela. Vamos a ir, de hecho, al tier 4. Que sería este huevito de aquí. A ver si me toca la legendaria. Venga, venga. 0,91% legendaria, legendaria, legendaria. Común. Me ha tocado la común, tío. Vale, el unicornio, ¿cuánto hace? Por 47. Bueno, bueno, bueno. Por 47. Es la mejor que tengo. ¿Y eso qué es la común? Bien. Por 47. En total ahora mismo tengo de... Por 80. Bien. Tengo 6,7 millones. Vamos a pegarnos aquí tortazos. A ver cuánto cada vez. 79.000. Vale. Y el segundo señor, ¿cuánto nos cuesta el segundo señor? Un momento. Vamos a darle un segundo, un segundo, un segundo. 66 millones tiene. Realmente... No, no, no. Eso es lo que me recomiendan. Tiene 44. Vale, espera, espera, espera. Cancelamos, cancelamos, cancelamos. 1.000 Robux, hermano. ¿En serio? 1.000 Robux. ¿Pero qué mascotas te salen aquí? ¿800 Robux? Oye, espérate. Que tengo una mascota extra. Bueno, 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 bueno. Bueno, es una basura increíble. O sea, 4,5, 6, 10. Y la OP, la OP será 15 o así. Vale, vamos a sacar una de estas. Robux, suerte, Robux, suerte, Robux, suerte, Robux, suerte, Robux, suerte, Robux, suerte. Basura increíble, épica. Que dará nada, ¿no? ¿Verdad? La épica esa con toda. Alien. 4,5. Un par mejor. Esta vamos, iré coñísima, ¿no? Vamos. ¡Ni loco! Voy a sacar dos mascotas más de estas. Que salen bastante bien. La común es la mejor que tengo. Así que con que me toque una épica o una legendaria. Otra común. ¿Por qué diré nada, tío? Venga, otra común. Y al menos la puedo mergear. Puedo hacer la shiny. A ver, a ver, a ver, venga, otra común. Qué mala suerte tengo, tío. Bueno, da igual. A ver, mascotas. Unicornio. Lago Gold. ¿Vale? ¿Y ahora cuánto es? 70. Bueno. A ver si me toca una que no sea común. Por Dios, una que no sea común. Rara. Bien. Bueno, es la segunda, ¿no? La rara. Bien, bien. No pasa nada, no pasa nada. A ver, la rara. Esta eran 70. Y la rara esta, ¿dónde está? Rara, rara. No la veo. No la veo. Era el payaso esta. Eh, 54. Venga, equipamos las mejores otra vez. Y pasamos a 145 por... Vale, me gusta porque ahora pego aquí puñetazos y me dan 143.000. Bien. Ojo, 45 versus 44. Uy, 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 uy. El pirata me lo cargo, me lo cargo. Sí, el pirata se va a ir por ahí y me van a dar 396.000 wins. Bien. Porque significa que voy a poder conseguir la mascota del siguiente tier. Y eso me va a dar un montón de fuerza para seguir avanzando. Hecho directamente a por la de 2 millones. Que no sea la común, por favor. Que no sea la común, que no sea la común, que no sea la común. Qué mala suerte tengo. Bueno, por 63 equipamos las mejores y esto sube hasta 189. Tío, eh, ¿cuánto era esto? 250 Robux por... Bueno, es más 4, espérate. Pensé que era más 2. No, 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 un momento. Esto no funciona. ¿Ap 0,7? ¿Equipar mejores? Ah, ah, 237. Bien, bien. 237. Porque eso significa que ahora medio millón casi cada vez que reviento al señor oso. Venga, chavales. 2 millones y medio casi. Creo que llega el momento de hacer revir. ¿Sacen unos cuantos? Revir, 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 revir. Perfecto. Bien. Entonces ahora no tengo nada de fuerza, pero... Estoy seguro que avanza súper rápido. Veo, aquí dos puñetazos. Ya está. 100.000 directamente. Vale. Al de 300.000. Vale. Placa, 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 placa. Bien, bien, bien. Esto avanza bastante rápido, ¿eh? Tenemos ahora... No, no. El siguiente, siguiente, siguiente. Tranquilito, compañero. Venga, ya está. Directamente al siguiente. Sí, son 3 millones. Vale. Y al último ya está. Del tirón. ¡Oh! Bien. ¿Y esto me da ahora? 600.000 casi cada puñetazo. Necesito, para cargarme al señor este que está aquí, al señor, ¿cómo se llama? Al señor mago. Necesito 400 millones. Este eran 30, creo, ¿no? O algo así, o 20. Yo creo que ya puedo. Porque necesito sacar alguna mascota más de esta de 2 millones, porque si no, no voy a poder avanzar como quiero. Venga, a ver si tengo suerte y puedo sacar una cosa que no sea común aquí en el último huevo. ¡En el último huevo! ¡No quiero la común! Épica. Bien. ¡Bien! ¡El huevo épico! ¡La mascota épica! Equipamos las mejores. A ver, 237. Equipar mejores, 313. Bien. Mejora. Ahora, a reventar al señor este, bueno, al osito este, para cargarnos a este señor ahora. Necesitamos, creo que eran 300 millones. Venga, pues a conseguir 300 millones de fuerza. 421 millones de fuerza. Vamos a por el señor mago. Me lo voy a cargar. ¡Literalmente! Puedo, puedo, puedo. Sobradísimo. Venga, sobradísimo. Pero que me den 2 millones de wins. Casi. 1,98. Vale, cada vez que me lo cargo, me dan realmente el dinero suficiente o casi el dinero suficiente para conseguir una mascota. Así que a ver si podemos conseguir un ejército de mascotas del tier máximo de esta zona y así podemos llegar fácil al último señor. Vamos, 12 millones de wins. A ver si consigo alguna que no sea muy común. Venga, las no comunes no las quiero. Épica. Venga. Épica está bien porque es la segunda. A ver si consigo una legendaria. Con una me conformo. Una legendaria, por Dios. Una legendaria, una legendaria. Común. He dicho que no quiero comunes. He dicho que no quiero comunes. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Rara! ¡Bien! Esa no la teníamos. Vale, rara. Nos falta, venga, la legendaria. No digo la mítica. Pero la legendaria sí porque no se ve nada, tío. No se ve nada en esta perspectiva. Venga, nos faltan dos mascotas más. Rara. Bien. Tiene buena pinta la rara, ¿eh? Venga, y una más. Vamos, 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 vamos. Mítica, mítica, mítica. O legendaria, legendaria, legendaria. Vale, como... Me ha tocado la peor de todas. No pasa nada. Mascotas. Equipar las mejores. Tenemos 3, 13. Equipamos las mejores. 528. ¡Hala! Espérate, además tenemos otra de estas. Es una basura, realmente. Esto no sirve para nada. Esto no me va a dar nada. O me toca lo más tocho. ¿Épico? No. Una basura increíble. Voy a darle por si acaso, pero no creo. Equipar las mejores. No ha mejorado nada. 500 y pico. A ver. ¿Cuánto da ahora esto? Cada vez que le doy, ¿cuánto? 1,3 millones. Espera, que tengo una... Vale, tengo una de estas, pero que no sirve de nada. O sea, o me toca la tochísima o yo creo que ni siquiera me sirve para nada. ¿No? Bueno, legendaria. Muy bien. Muchas gracias. O sea, ni de la coñísima me va a salir nada. Esta legendaria. ¿Cuánto es? Por 6. Váyate. O sea, para el siguiente señor pone aquí 6 billones, pero son 3 billones de fuerza. 3 billones. O sea, voy a cargarme a este señor 3 veces. Voy a hacer el revirz. Y voy a ver cuánto consigo en el osito este de goma, de gominola. A ver cuánto me da cada vez que pego un puñetazo. Y ojo que tengo la mascota esta raruna que no sé qué me van a dar. O pe, pe, pack. Pe, pe. ¿Qué me han dado? No sé si me han dado algo. Tengo aquí alguna cosa. Estatominus por 10. Vamos a hacer los revirz. Es que me he quedado flipando. Vale, todos los revirz hechos perfecto. Y ahora, este me lo paso con la gorra. Vale, ya está. Este me lo paso con la gorra también, ¿no? Sí, perfectísimo. Este también con la gorra. Vale, perfecto. Me voy directamente a este. No, ya está directamente al máximo. Vale, y este me da. ¿Cuánto me da? 1,4. 1,4. Te necesito 4 billones. Voy a estar un rato aquí, ¿eh? Voy a estar un rato aquí. ¿Sabéis lo que os digo? Que ya no me gasto más dinero. Me he gastado suficiente dinero en este juego. Ya está. Ya me he cargado a los suficientes escribiditoilets que me quería cargar. Así que, chicos, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Pero recordad, ponedme en comentarios todo lo que os he preguntado a lo largo del vídeo. Que siempre estoy atento. Los primeros minutos de publicación del vídeo. Así que aprovechad para comentar. Si queréis que os responda o os ponga un corazoncito en el comentario. Recuerda que si has llegado un nuevo, suscribirte y activad la campanita. Un abrazo enorme. Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!